Son las 19 y recibimos en RPP, con la misma satisfacción de cada sábado, a Monseñor Carlos Castillo, al que le presento mis disculpas por haber prolongado la conversación con la Ministra de Salud en un momento en que era importante que ella se exprese. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, Fernando. No hay ningún problema. Al contrario, es muy bueno que haya hablado. Muchas gracias por esa comprensión, Monseñor. Ella nos ha dicho una frase que resume su actitud frente a la vacuna. Vacunarse es un acto de amor hacia los demás. ¿Cómo recibe usted esa frase pronunciada por una dirigente política? Eso es muy importante porque no están tan desligadas la política del sentido humano, del sentido ético y de la fe. Lo que pasa es que se pueden distinguir, pero es muy importante que el fondo verdadero de la política es el amor. El Papa Pion se decía que es la caridad política. El Papa Francisco habla de la mejor política. Y yo creo que en este caso el tema de la vacuna es muy importante porque todo el esfuerzo que ha hecho la ciencia en diversas partes, el único problema es haberlo hecho dispersos en distintos países sin haber hecho más bien un acuerdo para ir pasándose los descubrimientos mutuamente con más generosidad, ¿no? Por eso hay un poco de competencia. Pero sí es un esfuerzo denodado por conseguir una solución a este problema. Yo creo que la ciencia es nuestro auxilio, es un medio humano que permite intervenir en las situaciones. Y además Dios no actúa mágicamente, Dios actúa a través de nuestra inteligencia, ¿no? Y eso es una cosa importante, ya lo digo porque muchas personas, algunas tienen miedo de la vacuna y hay una serie de prejuicios que se han levantado en las llamadas fake news, ¿no? Y que afectan enormemente porque no se puede decir, por ejemplo, yo porque confío en mi Dios, no me va a pasar nada. No, eso es tentar a Dios, inclusive desde el punto de vista de la fe, ¿no? Porque yo no puedo, digamos, concebir mágicamente las cosas. Hay aspectos de la ciencia que son importantes, que se han desarrollado. Evidentemente hay aspectos negativos. En cada caso hay que ver, la ciencia no dice en general, dice en particular. Hay estas posibilidades en laboratorio y estas posibilidades en la práctica, ¿no? Pero me parece muy importante lo que ha dicho la ministra y creo que en general todos debemos acudir a vacunarnos ordenadamente según las exigencias. Y me parece muy bien que el jefe de la nación en primer lugar lo haga para verificar y ver cómo ha hecho el Papa. El primero en la iglesia ha sido el Papa, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay algunas otras consecuencias de la epidemia o de la pandemia que no son bien recibidas por algunos sectores de la población. Por ejemplo, respecto a temas eclesiales, hay quienes están descontentos de esta prohibición impuesta por el Estado a que se cierren los lugares de culto de todas las religiones durante por lo menos estas dos semanas de riesgo agudo de contagio. Sí, bueno, son opiniones, pero nosotros en consensos del inicio de la pandemia, en consonancia con el Santo Padre, hemos tratado de considerar en primer lugar la vida de la gente y los peligros que tiene. Ahora, uno de los científicos que ha estado en el programa anterior ha dicho, como por ejemplo, el contagio, la misma ministra lo acaba de decir, el contagio no es solamente que yo, por ejemplo, estoy sano, yo puedo haber tocado algo sin darme cuenta y darle comunicado a otra persona. Los cuidados tienen que hacerse. Y es verdad, las iglesias pueden estar en algunas de ellas muy ventiladas, pero si hay aglomeración o si es que, digamos, tenemos un límite, es preferible optar por el no riesgo, pues, ¿no? O sea, sí, el no riesgo es mucho más adecuado que el riesgo, por más de que sea todo un derecho el poder hacer la celebración presente, ¿no? Bueno, o sea, la iglesia se tiene que adaptar porque así fue desde los inicios, ahora lo vamos a ver en el Evangelio, ¿no? Bueno, siempre, lo que nos interesa a todos es comunicar el Evangelio, la buena noticia de que Dios es amor y que Dios reina en la vida de la gente a través del amor. Eso es lo más importante. Que eso se pueda manifestar de una manera o de otra, evidentemente, depende de la historia, de las costumbres, y, bueno, estamos ante un desafío de nuevas costumbres, ¿no? Ahora bien, el tema del cuerpo en la teología cristiana a veces ha sido presentado de una manera un poquito dualista, un poquito despectiva, y en el Evangelio al que alude, que se va a leer mañana en la misa, la misa suya, que la seguiremos de manera digital a las 11 de la mañana, Jesús cura el cuerpo y cura el alma, limpia el alma de personas, pero cura el cuerpo, y en algún momento habla del cuerpo como el templo, ¿no? Así es. Es en el cuerpo que está presente Dios. Justamente el cristianismo redime justamente al ser humano completo. La palabra se hace carne, ¿no es cierto?, y asume la humanidad, y por lo tanto en esa carne está también, Dios no puede haber creado el mundo material y la carne por gusto, y eso se desvanece y se acabó, ¿no? Al contrario, o sea, es toda la carne que va a ser glorificada, y de hecho, decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre, el ser humano viviente, y Monseu Romero decía, la gloria de Dios es el pobre viviente, ¿no? Eso significa que toda nuestra vida tiene una valencia salvífica real. Salvarse definitivamente comienza por salvar la vida actual en esta historia, y eso significa entonces hacer esfuerzos en todos los niveles, desde la concepción hasta la vejez, en la riqueza o en la pobreza, siempre defendamos la vida. De acuerdo. Y la vida humana completa, ¿no? Tomo nota que ha citado a dos santos, el San Irineo, obispo de León en el siglo II, me parece, lo conozco por haber vivido en esa ciudad, y Monseñor Romero, santificado, me parece, hace poco que fue obispo, son dos santos separados por diecinueve siglos de vida de la iglesia. Hacemos una pausa, Monseñor, escucharemos al Papa, y nos dirá una palabra sobre el Evangelio de mañana, pero también sobre un pasaje del libro de Job, que es una intensidad particular para mí. Y le pido que nos diga alguna palabra sobre eso. Por lo pronto vamos a una pausa. Con mucho gusto. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es la oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la Misa Dominical, le hayan quitado importancia, y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la Divina Liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Bueno, hemos escuchado al Papa profundizando algunos aspectos de la vida de la Iglesia, oración, liturgia. Díganos alguna palabra sobre eso para que nuestros oyentes e intervinientes comprendan mejor. Lo que he dicho de Santo Padre es sumamente importante porque a veces reducimos la dimensión religiosa a un aspecto individual. ¿Y qué pasa con la liturgia? La liturgia recoge los signos de Jesús vividos y practicados en la Iglesia como actos que son de la misma iniciativa de Dios que nos hace participar Él de su entrega y, por lo tanto, vivimos en esos actos, los mismos actos de Jesús y, podríamos decir, la tradición que la Iglesia realizó para condensar en esos signos cómo es que debemos actuar y vivir la fe. Cuando nos abstenemos de la unidad entre oración y liturgia que sucede con el individualismo, no entonces hacemos una experiencia colectiva, comunitaria y no celebramos con la Iglesia, sino fuera de la Iglesia o, diríamos, nos aislamos. No quiere decir que no vaya de unas oraciones individuales, pero podemos, por ejemplo, reducirlas a meras prácticas prácticas separadas de lo que es el mismo misterio del Señor que se ha encarnado históricamente. Hablábamos de la importancia del cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de cada uno de nosotros en conjunto, formando la unidad en el Espíritu. Muy importante, entonces, porque eso nos reafirma en la necesidad de que hagamos celebraciones presenciales, reales. Dentro de las circunstancias tenemos que ver la manera de innovar para poder salir de la situación porque hay una prioridad. El cuerpo de las personas sufre peligro si nos reunimos. Y hay que saber, entonces, integrar las dos cosas. Pero que la oración es una oración no individualista, sino comunitaria, eso es fundamental. Claro que sí. Y lo veremos en la misa de mañana en la que corresponde leer un pasaje del libro de Job, que es un personaje totalmente excepcional. En la Biblia leo, por ejemplo, a alguien que dice ir mal de día y mal de noche. Y dice, entonces, se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días y se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. ¿Qué es lo que nos enseña Job? Que se suele llamar... Bueno. Perdón. Sí. Job ha vivido la experiencia que, sobre todo, Juan Sánchez en el siglo XVI meditó en un texto precioso sobre San Lázaro, sobre la iglesia de San Lázaro, para recordar... Recuerda que se fue párroco de San Lázaro, aquí en el RIMAC, ¿no? Y en ese discurso que hizo ante el virrey conde de Superunda y ante toda la nobleza limeña, cuando inauguraron el templo, leyó un texto que es una meditación sobre lo que sufre un leproso, porque era la iglesia ligada al ambiente de los leprosos. Y ahí dice que es una enfermedad tan terrible que nunca se siente que hay esperanza, porque es una destrucción de la persona progresiva y terrible, ¿no? Y eso es más o menos... Y hace muchas meditaciones sobre esto, justamente, ¿no? Te voy a pasar ese texto que es precioso, es en siglo XVI. Buenísimo, buenísimo. No, pero en siglo XVII. Y aquí lo más importante es, entonces, cómo la vida es un soplo y no habiendo esperanza, el Señor siempre es referido aquí como aquel que puede ser la esperanza de aquellos que viven la desdicha. Yo creo que este texto está muy bien ubicado. en esta semana, que el día 11 de febrero se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, que el papá Francisco inauguró, y que permite que durante... Bueno, ha sido anterior también a él, ¿no? Pero que permite, justamente, toda esta semana meditar sobre cómo la relación con Dios es una relación que nos cura también de nuestras enfermedades. Y el texto de este domingo, justamente, abre esta semana porque Jesús está siempre atendiendo a los enfermos. La primera de ellas, la suegra de Pedro. Que tiene fiebre, simplemente, ¿no? Que tiene fiebre, nada más. Pero que, digamos, contrastada con lo que vimos la semana pasada, de que en la sinagoga había un hombre endemoniado y la sinagoga era indiferente a eso. Y Jesús sí siente que hay alguien ahí enfermo y, de hecho, prácticamente reacciona lo que llaman a los demonios, ¿no? Aquí también ocurre, pero no ya en la sinagoga. Este es en la casa, en este caso de Pedro o de la suegra, pero en todo caso, lo importante es que la curación de Jesús ocurre en casa y cuando ocurre en casa la persona se levanta y sirve. Y como diciendo, en la casa nace la iglesia y mira cómo todos nosotros hoy día estamos en la casa también, ¿no? Y en la casa nos ayudamos, nos respetamos, nos cuidamos, unos a otros y, por lo tanto, también podemos levantarnos, ¿no? Qué lindo esos días, tantas personas enfermas que a pesar de que muchas también están muriendo aceleradamente, también algunas logran curar porque toman precauciones, ¿no? Las primeras precauciones las de cuidado, la mascarilla, qué sé yo, ¿no? El lavado. Pero también las segundas precauciones cuando ya ocurre el virus, el atajarlo lo antes posible con los primeros cuidados, ¿no? Y de hecho, hemos tenido experiencias estos días de un sacerdote, de dos, de un diácono y un seminarista en nuestro caso, pero de muchas otras gentes que con los debidos cuidados, llamando por teléfono, por ejemplo, al médico para consultarle, qué hacer, entonces sigue una medicación ordenada y logra salir, ¿no? Sé que inclusive ya se está experimentando con un remedio que hay para el cáncer, he visto en las noticias, que podría ayudar a una especie de mejora muy rápida ante el virus, ¿no? Ojalá que todos estos elementos científicos se unan a este gesto de Jesús de misericordia para quienes tienen enfermedad y está atento. Dice, para eso he salido, dice Jesús en el texto, ¿no? O sea, ha salido para curar a los enfermos y así predicar el Evangelio. Es como la semana pasada dijimos, es una prédica nueva que consiste en predicar a partir de hechos concretos, de cuidados concretos, ¿no? O sea, el Evangelio es buena noticia para la vida de la gente con hechos concretos de solidaridad. Yo quiero decirte, Fernando, que esta semana ha sido lindo porque, como el domingo llamamos a que todas las parroquias sean centros de acogida de los alimentos, hay una irradiación impresionante en toda la ciudad y yo les agradezco mucho las donaciones. esa posibilidad? ¿Uno puede llevar alimentos no perecibles a su parroquia? A su parroquia. Así es. De acuerdo. A la parroquia más cercana. ¿Y hay también una cuenta bancaria de Cáritas y de los Obispados para colaborar dinero también, ¿no? También la hay, también la hay. No sé si, creo que les ha dejado Open Banner para que se publiquen luego en RPP al final del programa. De acuerdo. De tal manera que puedan atender y responder. Yo les agradezco mucho porque esta semana del enfermo tenemos que ver que una base para la enfermedad también es que la gente esté nutrida como una primera cosa y también pueden recurrir a nuestros centros de salud que lo vamos a publicar esa semana todos los que tenemos en la iglesia para que puedan atender también si necesitan. Muy bien, Monseñor. Y no se mediquen, por favor. No, no, no. No se automediquen. No, muchas gracias, Monseñor. Solo me queda pedir una bendición para los creyentes y los no creyentes que nos están viendo o escuchando. Padre bueno, tú escuchas el clamor de Job. Nuestra vida no es más que un soplo. Y en medio del sufrimiento de esta pandemia, ahora que ya se acerca la posibilidad de la vacuna, te pedimos que ordenadamente todos, conscientes y responsablemente acudamos a vacunarnos y ojalá podamos superar juntos esta pandemia para que podamos renacer a una vida nueva. Perdónanos por nuestros prejuicios, por nuestras locuras, por nuestros descuidos y te pedimos que nos ayudes como tú siempre nos alientas y nos amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios bendiga a todo nuestro pueblo. Muchas gracias, Monseñor. Castillo por su tiempo, por su presencia, ha sido Diálogos de Fe y programas de los sábados de RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos un feliz sábado y nuestra solidaridad con los que están sufriendo por la pandemia. Muy buenos días. Gracias. Monseñor. Gracias. Monseñor. ¡Gracias!